Hola, siguiendo nuestras lecciones vamos a trabajar hoy día con imágenes, vamos a insertar imágenes y vamos a crear enlaces con esas imágenes. A manera de repaso, recuerden que en la lección anterior habíamos creado enlaces o hipervínculos con texto. Esto habíamos ubicado detrás o debajo de la portada, texto para movernos a las unidades que son parte de este curso. Entonces, por ejemplo, hacíamos clic aquí en unidad 1 y nos llevamos a la sección 1. Y así, ¿ok? Entonces, para volver a la página de inicio, simplemente hacemos clic en esta viñeta de acá. Lo que vamos a hacer hoy día es reemplazar este texto por unas imágenes de tal manera que se vea, que la apariencia tenga otro efecto. ¿De acuerdo? Entonces, para ello voy a modificar este componente que es básicamente la página de inicio de nuestra aula virtual hasta donde habíamos llegado. Acá, recuerden que habilitamos primero o activamos la edición para modificar el contenido de este objeto, hacemos clic en esta tuerca, con esta rodita que vemos acá, y hemos ingresado ya el contenido. Entonces, lo que vamos a hacer es muy simple, voy a reemplazar aquí, por el momento voy a borrar estas secciones. Y vamos a poner aquí, ahora vamos a insertar una imagen. Para ello vamos a buscar la imagen y vamos a escoger la opción subir un archivo, seleccionar archivo, y voy a buscar dentro de mis imágenes. Buscamos la carpeta en el repositorio, en el caso de ustedes. Entonces, previamente, es importante que ustedes cuenten ya con estas imágenes creadas para que no perdamos mucho tiempo. Entonces, aquí tengo ya las imágenes creadas como unidad 1, 2, 3, y recursos. Básicamente voy a poner 5 imágenes. Voy a empezar por el de la guía didáctica. Entonces, vamos a poner como botón guía. Ponemos un nombre aquí, podemos poner el nombre del autor, y luego ponemos simplemente una referencia. Ustedes ya lo tenían en sus aulas virtuales, así es que, todo bien. Y, bueno, aquí las dimensiones. Este botón ha sido creado con dimensiones de 200 por 50. Está un tanto grande. Lo vamos a dejar en una dimensión de 120. Veamos por 30. Y vamos a insertar acá. ¿De acuerdo? Tenemos ya el primer botón creado. Para crear el siguiente botón, voy a hacer un clic junto a este primer botón. Y voy a crear, voy a dar un espacio. Entonces, vamos a insertar los otros botones. Ya tenemos el de la guía didáctica. Y quiero ahora insertar el de la unidad 1. Voy a poner simplemente sí. Botón. Unidad 1. Repetimos los pasos. Botón unidad 1. Ok. Y vamos a tener cuidado aquí de dejar con las mismas dimensiones para que quede uniforme. 120 por 30. Entonces, ven que ya aparece aquí. Igual, hacemos un clic junto a este botón. Damos un espacio. Y vamos a ubicar el siguiente botón. ¿Sí? Repetimos los mismos pasos. Y ahora vamos a poner el botón unidad 3. Subimos el archivo. Realizamos la misma secuencia. Ponemos aquí una descripción de la imagen. Y acá cambiamos el tamaño a 120. Al estar marcado aquí, bloquear relación de aspecto, entonces se va a mantener esta relación entre el largo y el ancho. Y el alto del botón. Tenemos ya unidad 3. Hacemos un clic al lado del botón. Damos un espacio con la tecla de espacio. Y nuevamente cargamos la siguiente imagen. ¿Qué va a ser el de la unidad? A ver, teníamos ya... Hasta la unidad 2. Vamos a subir el de la unidad 3. Igualmente. Vamos a poner aquí el botón de la unidad 3. No, ya teníamos el de la unidad 3. Entonces el que vamos a subir ahora es el de... No. He perdido un rato. Vamos a ver. Vamos a insertar ahora el botón de la unidad 3. ¿Estamos bien? Y nos va a hacer falta simplemente en mi diseño he previsto la creación de... Esto. Ok. He previsto contar con una sección dedicada a lo que son recursos. Entonces vamos a hacer clic aquí. Igualmente vamos a insertar este botón que he creado ya con el nombre de recursos. Ustedes pueden crear los botones que requieran. Pero siempre pensando en que la navegación sea óptima. En no llenar demasiados botones en este espacio. Se trata simplemente de facilitar la navegación de los estudiantes. En el aula virtual y no de confundirlos. Listo. Como ustedes pueden apreciar. Tenemos ya los botones asignados. ¿Sí? Entonces ustedes ya habían generado con la guía didáctica un enlace al libro electrónico. Lo que vamos a hacer acá. Voy a guardar cambios por un momento. ¿Sí? Para que se vea como nos va quedando la interfaz. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Aquí como ustedes pueden ver, está asignado ya un enlace. Lo vamos a quitar en un ratito. Porque quedó el enlace del texto que hemos generado. Bien. Ahora vamos a asignar estos enlaces. Recuerden que para ello lo que utilizamos es esta dirección que aparece en la parte superior. Entonces voy a hacer clic acá. Recuerden que sección igual cero es la página de inicio. Y para crear el vínculo con cada una de las unidades, lo que vamos a hacer es cambiar el número de la sección. Para ello, vamos a hacer clic en la imagen. En este caso de la unidad 1. Nos vamos a ir a la cadenita. Esta de acá que es insertar el vínculo. Vamos a pegar aquí. Y vamos a modificar. Recuerden cambiar esto. En la sección, como vamos a movernos a la sección 1, cambiamos por el número 1. Y podemos poner aquí, ir a la página de inicio de la unidad 1. Listo. Repetimos los pasos. Ahora seleccionamos la segunda, la de la unidad 2. Copiamos esto. Ponemos número 2 en lugar de 0. Y ponemos acá, ir a la página de inicio de la unidad 2. Insertamos. Hacemos lo mismo con la página 3. Reemplazamos. La sección debe ser ahora igual a 3. Para que esto funcione de este modo, debemos haber diseñado previamente, como lo mencionamos en el tutorial anterior, las secciones, y debemos tener claro dónde está ubicada cada cosa. Entonces los recursos los vamos a dejar en la sección 4. Igualmente, ir a la página de, vamos a poner de recursos. Insertar. Aquí tenemos un enlace. Ustedes pueden ver, esto está mal ubicado, entonces simplemente vamos a quitarle el enlace. Ustedes deben tener este enlace direccionado al libro electrónico. Entonces lo voy a dejar suelto por el momento. Ok, vamos a poner guardar cambios. Y observen que al ubicar el mouse sobre estos botones, voy a generar la navegación. Hacer clic en unidad 1 y estamos ya en la unidad 1. Voy a regresar a la unidad 2. Ahora clic. Y si observan, ya puedo entrar en cada una de las secciones del curso. Y tenemos acá la sección de recursos, donde, si ustedes observan, tenemos los foros y podemos tener otras actividades o recursos de acá. Como ustedes observan, la navegación ahora se hace muy sencilla. Si desactivamos la edición, ustedes ven, la página se ve bastante limpia. Con estos botones que, a simple vista, por cómo están ubicados, me dicen qué es lo que tengo que hacer. Intuitivamente el estudiante va a saber qué es lo que tiene que hacer, a dónde ir con cada uno de los botones. Qué tipo de botones poner, eso lo van a decidir ustedes en función de sus necesidades y en función del diseño que hayan previsto para su aula virtual. Vamos a avanzar hasta ahí. En las próximas unidades trabajaremos sobre otros aspectos de configuración del curso en general. Hasta pronto.